Lo único que falta es que le muestren el culito así con la cámara. Bueno, vamos a algunas noticias que tienen que ver con Abril, pero con otro Abril, con Abril con B corta, según lo que veo acá como se escribe, donde estuvo internado Matías Salé. Matías Salé se casó en la clínica para intentar fugarse. Esto es una locura, es una cosa atrás de la otra que no tiene desperdicio. Pobre, recordemos que Matías tiene una enfermedad que se tiene que cuidar toda su vida y que, bueno, si da un reportaje y lo hace público, uno puede levantar la noticia y leerla, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Nunca, bueno, nunca, no sé, no voy a decir nunca como una capacidad mía que tengo de ser buena y no invasiva, pero uno trata de, evita de reírse de estas cosas, de reírse, no, evitas reírte de estas cosas porque, bueno, tienen que ver con una enfermedad. Pero, bueno, él solo va a contarle. Yo creo que él también se puede, hasta se ríe de estas cosas que se manda estando loquito. Y él tiene que hacer humor después de toda la vida, cuando la vida te toca eso, después tiene que seguir. En un reportaje de cara a su vuelta al teatro, de cara se usa mucho para el deporte, de cara al mundial, de cara a la final del domingo, y de culo nunca. Alé contó en Intrusos que le propuso matrimonio en pleno brote a una interna de la clínica Abril. No es necesario contar todo. Celebró con un cacerolazo, pero enseguida lo compensaron. Con un cacerolazo. Es raro, lo voy a leer, no lo leí todavía. En pleno tren de seguir recuperándose, no solo física y mentalmente, sino también en lo que respecta a su dañada imagen pública. Pobre, no está dañada su imagen pública. No. Que lo dañaron todos aquellos que lo pusieron gritando, pobrecito, cuando fue internado. Es más que pública de una persona que está enferma, ¿no? Bueno, Matías Salé dio ayer un extenso reportaje en el ciclo Intrusos en el espectáculo de América. Así realizó una inesperada e insólita confesión. Al contar cómo quiso escaparse de la clínica Abril con un curioso método. Pero además, el polémico Matías Salé contó que mientras estuvo internado le pidió casamiento a una paciente y se casaron. Quedó atónito. No, la paciente dijo, más o menos me casé. Me casé con una loca, le pedí matrimonio en pleno brote. Pasa que a mí se me pasó el brote y ella quedó enamorada. Le pedí disculpas, ella casi me ayuda a escaparme de la clínica. Estaba loco. Yo creo que lo cuenta de un estado jocoso, está bien. La historia comenzó cuando un día salgo al patio y la veo a Lucy. Lucy de Sky with Diamonds. Estábamos los dos en la misma, tratando de salir de ahí, pero yo vi en ella una herramienta para escaparme de la clínica. ¿Y qué hago? Le propongo casamiento. Él estaba proponiendo realmente mucho casamiento. Siempre me quiero casar, yo, dice. Cuerdo y no cuerdo. ¿Te querés casar vos? Disparo. No, 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 me caso nomás. Dijo, no me caso. Continuó el relato de la siguiente manera. Le pido casamiento y acepta. No hubo beso. Ahí no dejan que te acerques. Después agarré unas cacerolas y vencé a aplaudir con la cacerola. Alomén emboló. ¿Cómo se casó? ¿Quién los casó? Sin amor, sin nada. Con asco. Con asco. Como venimos locos. ¿Cómo se casó alguien uno? Empezó a aplaudir con cacerolas arriba de la mesa festejando. Está loco, chicos. Que nadie te vea, Ale. Si viene alguno, yo digo... Con dos ollas, mi amor. Me da mucha ternura que lo cuente. De verdad me da mucha ternura. Bueno, con dos cacerolas arriba de la mesa festejé como en la época medieval, llamando a todos los locos para que vengan a mi casamiento. Qué loco debe ser estar ahí, ¿no? Qué loco, loco. Recordemos la clase de Diego Maradona que estuvo en la misma clínica. Pero por el tema de drogas, ¿o no? Sí, pero había tenido ahí como clase. Por el tema de drogas, pero estuvo varios días y dijo, había alguien que me decía que era Napoleón y no me creía que yo era Maradona. Ay, no, lo amo. No, no, no. No, claro, yo soy Napoleón. ¿Y qué vas a hacer Maradona, vos, le decía? Luego agregó, al día siguiente a mí me estabilizan, pero alucinó. Se quedó enganchada. Por otro lado, Matías destacó que la psicóloga que lo atendía le preguntó cómo tamaría que los medios de comunicación estén hablando de él nuevamente, a lo que él respondió, no, bien. ¿No bien o no, coma, bien? No obstante, Ale sigue dando notas de cara a lo que... Bueno, aprendían a subestimar el problema de salud mental que tenía. En su momento fue un tsunami que no tenía. Es verdad eso, ¿no? Porque uno cree que es una pavada, pero la psiquis te maneja la vida. La cabeza maneja. Y si algo no te... Se desequilibra, que después las drogas, justamente la medicación psiquiátrica, sirve para volver a acomodar eso que químicamente se desenchufó, ponele. Y está bueno que uno pueda reconocerse en un estado que no es... Nadie está perfecto, no somos seres perfectos. Bueno, dice que encontró un grupo terapéutico muy bueno, también aprendí a delegar en lo que hace el trabajo. Bueno, cosas, dice, que está contando. Por otro lado, tengo un audio donde dice, contó, porque no paró de contar, una cosa rara, el día que Matías Ale se sintió un Buda y bendijo a la multitud en un evento de cosmética. Menos mal que lo encerraron, la verdad. Menos mal que te encerraron, Ale, porque no paraste, hombre. Me confundí. El cómico contó que aquel extraño estado le otorgaba una sensación celestial de divinidad. Hay una cosa, ¿no?, cercana a Dios, cuando uno está en el irio místico, eso. Si te agarra por ese lado. Que cuando tuvo que encarar la conducción de un evento sintió que la multitud esperaba por la palabra de un líder espiritual. Claro, se fue a trabajar muy rápido. Lo más extraño fue su manera de bendecir a sus fanáticos. Además, bueno, a ver, conté, a ver, escúchame. Pensé a tener pensamientos de sentirme magnánimo, me sentía el César. Yo sentía que mi palabra valía. Me subía al escenario, como habitualmente hago con las conducciones, y cuando salí había 15.000 personas. Dije, guau, esto es misa. Dije, la gente viene a verme a mí. Sentí. Y yo dije, claro, entre todos, entre el que armó el evento y entre los que estaban exponiendo, y todos, era una excusa como para congregar a la gente a que yo hable y transmita mi mensaje como si fuera un Buda. Pero estamos en un evento de peluquería. El dueño venía y me decía, ¿estás bien? No te olvides cómo estoy. Qué bien lo que armaste, le decía yo. Me sentía a Fórez Gámbara, arengando y arrastrando a toda la gente, a las masas. Me daban un aerosol. Yo sentía que bendecía a la gente. Yo le tiraba. Un autógrafo, ¿qué autógrafo? Te tiro. Y de repente, yo empiezo como a encariñarme con algunas familias que estaban ahí, y yo decía, estos son enviados también. Como que yo empecé a... Como tus apóstoles. Bien, Jorge, bien. Qué buena oratoria que tenés. Yo sentía que eran mis apóstoles. Entonces, de repente, me habían dado un camarín, que entrábamos ocho. Éramos sesenta. ¿Entrar al camarín sesenta personas llevó? Hay que controlar, chicos. Yo lo veo haciendo semejante show. Yo lo contrato para siempre. Claro. Ahora te digo, qué loco, ¿no? Que él se acuerde de... Estaba bendiciendo con Robby a todos. Era una cosa... Estos fueron todos con el jopo a salar. Le pida... Otro pomo de Robby. Otro pomo de Robby. Le lo bendijo con Robby. Yo no puedo creer lo que está contando. Es maravilloso. Sí. Y pensemos siempre desde qué lugar lo cuenta. Porque está mal reírse de alguien que está padeciendo algo y que lo está... Padecer es sufrir por algo. Él lo está contando después que lo sufre. Y lo cuenta hasta cómicamente. Y está bien empezar a darse cuenta para seguir tomando la medicación y no dejarla. No dejar porque eso te decidí. Y aparte, cuando tenés que trabajar con público. Porque cuando uno trabaja, no sé, haciendo escobas, y nada, de última harás mal una escoba. Pero cuando trabajas con gente... Y... Matías, vení. Matías Barán. Estás tirándole Robby de nuevo a la gente. Terminala, querés. Robby duro. Salió toda la primera plaza. A toda la primera pila salió dura así. Robby al pelado. La verdad que yo creo que siempre que uno se puede reír de algo, lo está haciendo, lo está poniendo de una forma masiva, y lo está poniendo en la mesa de todos los días. Cuando algo está muy lejano a estar en la conversación de uno, y en la boca de uno, y en la charla cotidiana, es algo a lo que me da más miedo aquello de lo que no se habla que lo que se habla. Así que me parece bueno que uno pueda traer, porque hay muchos casos, familias que tienen gente enferma, y no hablan del tema. No se hablan. Vos llegás a la casa... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira, mira, como que ve... Mira, mira, estás mal. ¿Estás guapita? ¿Estás guapita? No. Hay gente que tiene gente enferma en la casa y no. Se hacen los boludos, mandan boludos al 2020 con pepino, y nada, ¿entendés? No te dicen un sorete que están mal. Y vos te das cuenta que están mal. Y la enfermedad es algo que, con paciencia, con los medicamentos, con la medicación correspondiente, con los médicos correspondientes, y con los acompañantes terapéuticos que corresponden, se va llevando, y se va llevando en una realidad y cotidianidad de todos los días. Pero bueno, el tema es cuando no se habla de todo esto. Yo me acuerdo de la señora, que llegamos a la casa y estaba así. La trajeron, comía y comía, se le caía toda la comida con la boca, estaba con la catorcida, a ver, tiene un ataque de epilepsia. ¡Pero, puta! ¡Está bien! Y nadie le decía nada. Y preguntaron, Otilia, está bárbara, Otilia, dijo uno. Y estaba bien, Otilia, era evidente. Pero querían taparlo. No tapen, no lo dejondamos al enfermo en el altillo. Claro, no tapen, Otilia. Denle medicación. Y saquen el robi, ¿eh?